La joven escritora Valeria Rico Valencia de nuevo es noticia esta vez por su cuento titulado Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, gracias a que la estudiante del colegio José Antonio Galán es una de las finalistas del concurso latinoamericano en cuentos en Colombia. Estoy participando en el concurso internacional de Cartagena con el cuento La Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, trata sobre la mentalidad y la tradición de Pie de la Cuesta, de donde yo vengo, el amor que le tengo a mi pueblo, pues en el concurso ya como soy finalista vamos a definir quien es el ganador y vamos a pasar unas buenas experiencias, vamos a hacer paseos. Hace algunos días a la joven Valeria Rico le fue enviado por parte del escritor y también periodista Juan Gosaín un mensaje de felicitación y halago por su escritura en este cuento inspirado en su ciudad natal Pie de la Cuesta. Querida Valeria Rico, acabo de leer tus cuentos, estoy emocionado realmente, te lo digo de corazón que quiero felicitarte, con nuestro amigo el doctor Gabriel Jaime Dávila, que me mandó tus cuentos, te envié un mensaje en el cual te doy mi opinión, me encantaron tu lenguaje, tu frescura, tu ternura, te quiero dar una sola recomendación, yo no doy consejos, eso es pretencioso, eso es creerse que uno es maestro ajeno, no, 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 consejos no, sugerencias, sigue escribiendo, no abandones la literatura, vas a llegar muy lejos. Te mando un beso Valeria Rico y éxito, felicitaciones. Él se llama Don Juan Gosaín, es una persona a la cual yo admiro demasiado y en el mensaje me da la sugerencia que era que siguiera escribiendo, que tenga un futuro por delante, hoy este mensaje pues me impresionó, me dejó en shock porque nunca pensé que mis cuentos los pudiera llegar a leer él y voy a tomar la sugerencia que él me dio, voy a seguir escribiendo. Con tan solo 14 años la joven Valeria Rico va alcanzando su participación en el concurso que se clasifica como escritora de diferentes escenarios del distrito, la región y el país, ahora Valeria se presentará como finalista del concurso latinoamericano de cuentos en la ciudad de Cartagena en los próximos meses.